¡Uy! ¡Uy! Y con este corrido saludamos a todos los taxistas del sitio número uno de Marquellia ¡Ay, ay, ay! Año de 1900 no me quisiera acordar Murieron tres jueguetecos en Pueblo de San Nicolás Y uno de Montesillo por no saberse tantear Y uno de Montesillo por no saberse tantear De Juanislao Graciano a Marcelo Figueroa Nos vamos pa' el otro lado y regresamos ahora pa' que podamos cruzar Buscamos una canoa Pa' que podamos cruzar Buscamos una canoa Ahí le dice su mujer Oye Marcelo no vayas Yo como quiera me voy Me vaya como me vaya Si no puedo regresar Tal vez ya sería mi raya Si no puedo regresar Tal vez ya sería mi raya Dice Amador Ramo que suma Muchachos pa' donde van Yo tengo un presentimiento Que algo les puede pasar Preguntaron por Alfonso Que se lo querían llevar Que se lo querían llevar Preguntaron por Alfonso Que se lo querían llevar Luego tomaron camino Toditos desesperados Porque ya iban sabidos Guma lo estaba esperando Guma lo estaba esperando Ay tan pronto que llegaron Guma los fue a saludar Que se saca su pistola Y comenzó a disparar Que se saca su pistola Y comenzó a saludar Luego tomaron camino Toditos como los gallos Nomás cruzaron el campo Y ya estaban en el pitallo Nomás cruzaron el campo Y ya estaban en el pitallo Otro día muy tempranito Todos andaban borrachos Nomás cruzaban por Juají Detrás se fueron los guachos Nomás cruzaban por Juají Detrás se fueron los guachos Llegando a San Nicolás Todos andaban bebiendo Tomando en una cantina Cuando les cayó el gobierno Tomando en una cantina Cuando les cayó el gobierno Dice Adislado Graciano Muchachos no tengan miedo Vamos viniendo las armas Porque nos cayó el gobierno Que llegando a Ometepec Yo con billetes lo arreglo Yo con billetes lo arreglo Ahí dice Manuel Medina Yo no me rendiré nada Que se destraba su rifle Se salió de reculada Se azotaba como un rayo Y hasta le rebuznaba Se azotaba como un rayo Y hasta le rebuznaba A los primeros balazos Gritaba Manuel Medina Ya me quebraron a Fausto No dejó la carabina Ya me quebraron a Fausto No dejó la carabina Ay Marcelo Figueroa Como queriendo llorar Mi hermano ya está tirado Yo les tengo que pelear Que se saca su pistola Y comenzó a disparar Que se saca su pistola Y comenzó a disparar Ese es Salvador Quiterio Su carabina dejó En vez de arrancar pa'l monte Mas pa'l centro le metió Su rifle quedó tirado Y por eso se salvó Su rifle quedó tirado Y por eso se salvó Ya me voy a despedir Señores perdonarán Murieron tres huehuetecos En pueblo de San Nicolás Y uno de Montesillo También Raúl Petatán Y uno de Montesillo También Raúl Petatán ppi ¡Vo Train! Gracias por ver el video.